Muy buenas tardes, estimados estudiantes, les saluda el maestro Emel León, maestro de preparatoria de ciencias en el área de matemáticas. Esta vez desarrollaremos el curso de álgebra capítulo uno, a diferencia de la semana pasada que ha sido introducción, esta vez veremos paso a paso, detalle a detalle, cada propiedad, cada teorema que se nos presente, ¿de acuerdo? Si hay estudiantes nuevos, sean bienvenidos, y los que ya saben, los que ya están conmigo desde la semana pasada pedirles, por favor, que participemos. Ya necesito que participen, para que esta clase sea fluida, didáctica, dinámica, hasta el punto de ser divertida, necesito que sea, pues, muy, muy participativo usted. Puede hacerlo con el micrófono, lo puede hacer por el chat, ya está activado el chat, por cierto, solamente vamos a cambiarle aquí, ya está listo. Ya tienes para poder participar. ¿De acuerdo? Muy bien, profesor, potenciación en los números reales, tal como indica ahí el pequeño texto, el tema es importante, es justamente uno de los temas bandera del álgebra, ¿no? Que es potenciación. Aprenderemos a diferenciar entre los elementos de una potenciación y sus aplicaciones juntamente con los teoremas y propiedad. Muy bien, profesor. Veamos, por aquí. Definición, como bien indica ahí, es una operación matemática, ¿verdad? Donde acá vamos a tener un número, por aquí tendremos un número grande, por decirlo de una manera, sobre él y a un ladito un numerito pequeño. Este número grande, nosotros lo vamos a conocer, perdón, como queda, como la base, y este número chiquitito que aparece aquí arriba, nosotros lo llamaremos exponente. ¿De acuerdo? El exponente. Ahora bien, no vamos a cometer el siguiente error. Yo he visto estudiantes que cuando ven dos elevado a la tres, dice, ah, profe, eso es seis. Dos por tres, seis. No, no, no. Eso no es así. Profesor, no. ¿Qué significa este tres? ¿Qué cosa es el exponente tres? ¿Qué cosa nos dice que debemos hacer? A ver, ¿quién me ayuda? Que tenemos que multiplicar tres veces el dos. Eso, muy bien, excelente. Profesor, ¿qué dijo? Mi compañera dijo que el exponente nos dice cuántas veces debo multiplicar la base. Repito, ¿cuántas veces debo multiplicar la base? Es decir, debo multiplicar tres veces la base. Quiere decir que sería dos por dos por dos. Profesor, ¿por qué tres veces? Porque él te lo dice. Porque el exponente te lo dice. ¿Y cuánto te sale? Ocho. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, un millón de puntos a quien le diga cómo se le llama esto. Potencia. Muy bien, Daniela. Excelente. Claro que sí, Lucero. Perfecto. Claro que sí. Ya me acordé de este salón. Ya me acordé. Creo que ustedes, o mejor dicho, en el salón, son donde las chicas predominan, ¿no? Acá está el matriarcado, ¿verdad? Porque no encuentro ningún caballero que está participando. Ya, profesor, se le llama potencia. Claro que sí. Perfecto. Ahora, necesito también que usted recuerde lo siguiente. Si tú tienes un número B, por ejemplo, ¿no? Que puede ser el otro, tres, cuatro, qué sé yo. Ese número no está solito. No, 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 no. Tiene un exponente. Tú no lo ves, pero ahí está. ¿Quién es profesor? Esto yo voy a necesitar, voy a utilizarlo en los problemas. ¿De acuerdo? Ahí justamente eso es lo que nos indican aquí, ¿verdad? El X solito en realidad tiene, pues, un exponente, que sería el U. Muy bien. Sigamos entonces. Tenemos la definición de exponente natural, profesor. ¿A qué se refiere con exponente natural? Básicamente cuando el exponente que es N es un número natural o un entero positivo. ¿De acuerdo? A ver, profesor. B elevado a la 5, ¿qué significa? ¿Qué debo hacer? Básico. B por B por B. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Si es B a la 5, ¿cuántas veces? Cinco veces. Cinco veces. Cinco veces. Cinco veces. El exponente te dice cuántas veces debes multiplicar. A ver, profesor, un ejemplo adicional. Por ejemplo, yo podría tener cuatro elevado a la 6. Entonces sería 4 por 4 por 4 por 4. ¿Cuántas veces? Vamos. Seis veces. Seis veces. Seis veces. Porque el exponente es 6. Recuerda, el exponente te dice cuántas veces debes multiplicar. Profesor, denme una oportunidad. Está bien. Siete elevado a la 3. El exponente es 3. Entonces sería 7 por 7. ¿Cuántas veces, ah? Tres veces. Tres veces. Porque el exponente es 3. Ah, profesor, eso era. Eso era. Ya el resultado es otra cosa. Bueno, o sea, me refiero ya a cuánto salga cuando me expliques, ya es otra cosa. ¿Ya? Bien, profesor. Un medio elevado a la cuarta. Ah, eso sería así, mira. Un medio por un medio por un medio por un medio. ¿Cuántas veces, profesor? Cuatro. Cuatro veces. Qué bonito, qué bonito. Pregunto. Un medio por un medio por un medio. ¿Cuánto te sale? A ver. Arriba. Uno sobre dieciséis. Eso, muy bien. Ahí están los varones. Aprendan, señorita, aprendan. Uno sobre dieciséis. Muy bien. Menos tres elevado al cubo. Ajá. Menos veintisiete. Muy bien. Tres. Menos tres, menos tres. Menos tres. Primero hacemos los signos. Menos por menos es más. Más por menos es menos. Menos nueve. Nueve. Nueve por tres. Tres. Veintisiete. Menos veintisiete. ¿Verdad? Claro que sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que aparece ahí. Ah, miren, chicos. Si tú encontraras esto. Dos por dos, por dos, por dos, por dos, por dos. Por ejemplo. ¿Sabes quién es? O sea, no quiero la respuesta total. En realidad yo quiero saber de dónde salió esto. De dos a cinco. Eso, profe, es que ¿qué sucede? Que esto de aquí me dice, ¿no? Que acá tenemos cinco veces, ¿correcto? cinco veces. Sí, Ana. Entonces, justamente, eso sale de un dos a la, dos a la quinta. Dos a la quinta. Claro que sí. Dos a la quinta. Ah, si tú observas, en esta parte tenemos x al cuadrado más dos, por 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 x al cuadrado así. ¿Cuántas veces? Mira, ¿cuántas veces? x menos una vez. Entonces, si tomamos esto como ejemplo, ¿cómo sería? Esto sería así, ¿no? x al cuadrado más dos, elevado a la ¿cuánto? a la menos uno. x menos uno. Menos uno. Sí, Ana. Van a querer asustarte de esa manera, van a querer sorprenderte y que tú digas, wow, profesor, qué difícil. Nada. Es definición nada más, chicos. Ahora sí. Pregunto, pregunto. ¿Se entendió ahí? A ver, ¿todo bien? Profesor, ¿podría aplicar la última de nuevo? Claro, claro, señorita. Por supuesto que sí. Una vez más. Todos podemos notar, todos podemos notar que aquí tenemos x al cuadrado más dos, por x al cuadrado más dos, por x al cuadrado más dos, por así sucesivamente. ¿Se ha multiplicado? Se ha multiplicado x al cuadrado más dos. ¿Cuántas veces se ha multiplicado? Se dice, mira, x menos una vez. Entonces, si nosotros aplicamos nuestra definición, acá tenemos, mira, x por x por x por x por x, n veces. Ah, eso vino de un x elevado a la n. Sí, Ana. Acá, ¿cómo tendríamos entonces? x al cuadrado más dos, elevado a la ¿quién? A la x menos una vez. ¿Cómo lo colocamos? ¿Sí? ¿Se entendió ahí, señorita? A ver. Sí, profesor. Colocamos uno más. ¿Qué te parece? A ver, profesor, póngalo, póngalo. Ya podría colocar x al cubo menos uno por x al cubo menos uno por x al cubo menos uno por x al cubo menos uno. ¿No? Y aquí te coloco n más dos veces. Ahí está. ¿Quién será él entonces? A ver. x al cubo menos uno. x al cubo menos uno. Elevado a n más dos. Ya está. Eso es todo, mira. Un trufe extraordinario. Solo que en algebra, pareciera que como son letras, confunde, ¿no? Confunde un poco. Pero cuando ya lo dominas, ya te hace un estudiante diferente, pues, ¿verdad? La parte que, no sé si ustedes a mí me pasaba, ¿no? Cuando estaba en segundo, tercero, secundaria. O sea, resolver ejercicios de álgebra como que me ponía más, a ver, en un estado emocional mejor, más contento me ponía, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque, o sea, es algo que tú ves y dices, uy, ¿cómo es eso? Y yo lo entiendo. Ah, pues. Uy, sí, Ana. Uy, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todo número elevado a la cero, ¿cuánto es? Habla. Uno. Uno. A excepción de quién. A excepción de quién. Del cero. Del cero. O sea, el cero, el cero, no. Es indeterminado. Perfecto. Mira, 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 mira. Pi. Ey, el número pi. Y quieres verifica en tu, en tu buscador. Catorce, quince, noventa y dos, sesenta y cinco, treinta y cinco puntos extensivos hasta el infinito. Más, la raíz cuadrada de dos, uno coma cuatro, uno, cuatro, dos puntos extensivos. La verdad, no me importa cuánto salga esta suma. Me doy cuenta que el número que está ahí adentro nunca va a ser cero. Va a ser cualquier otro número, pero no el cero. Entonces, como es cualquier otro número elevado a la cero, ¿eso cuánto te va a salir? Uno. Y ya está. Menos tres elevado a la cero, ¿cuánto te sale? Uno. 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 Menos dos elevado a la cero, ¿cuánto te sale? Menos uno. Menos uno. Menos uno. Ahí. Uno. Menos uno. Uno. Menos uno. Menos uno. Menos uno. Es menos uno. Donde ahora mismo dices, profesor, ¿qué está pasando? Usted arriba puso menos tres a la cero, uno. Y abajo menos dos a la cero le pone menos uno, pero eso ya no entiende. ¿Qué está pasando? Porque el de arriba está con paréntesis. Eso, campeón. Lo que pasa es que aquí arriba el cero afecta a quién. Afecta a todo, pues. Pero en la parte de abajo el cero afecta solamente a quién. A el dos. A la cero. A la cero. El menos queda afuera. Y dos a la cero uno. Tu respuesta. Menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, pero eso. Ya. A continuación. A continuación. Un profesor normal. Ya. Veo tras a cadena, obviamente. Diría, x al cuadrado menos cuatro elevado a la cero. Ya, uno, chicos. Dos, x al cuadrado más dos elevado a la cero. Uno también, porque todo número elevado a la cero es uno. Y ya está. Sigamos. Y pasa la parte. Eso ocurre en otras academias. Eso ocurre con otros profesores. Normal. Yo no soy normal. Entonces, profesor, ¿cómo así? ¿Qué sucede? Si está bien. Aquí le falta algo. Le falta, profesor. Tengo miedo. Me está asustando. Tú quieres que te enseñen de forma correcta o quieres que te sigan engañando. Depende de ti. Ya. Pero si a mí me pides que te enseñe de forma normal, cambia de profe porque yo no te voy a enseñar. Yo te enseño como tiene que ser. La forma correcta para que usted sea un estudiante competente. No solo competente, altamente competente. Es por eso que aquí le vamos a agregar algo. ¿Qué va a agregar? Porque sabes que la verdad no entiendo. Yo te pregunto. Yo te pregunto. Tú tienes acá. Tú te vas a dar cuenta. Mira. X al cuadrado menos cuatro elevado a cero, uno. Sí. Perfecto. Está bien. Hasta ahí. Pero ¿qué pasaría? Yo te pregunto. ¿Qué pasaría si X fuera dos? Habla. Sería. Sería cero, sale a cero. Cero. Cuatro. Salía cero. Cero a la cero. Cero a la cero. ¿Cuánto es cero a la cero? Es indeterminable. Es indeterminable. No puedes dejar. Tú no puedes dejar el uno solito ahí. No. Tú tienes que advertir. Tienes que decir que eso cumple. Mira. Esto cumple para todo número. Ya. A ver. Un momento. Para todo número. O sea. Para todo X que pertenece a los reales. Pero menos. Menos quién. Acá lo estás viendo. Sí o no. Menos el dos. Y hay otro número también. ¿Quién más no podría ser? ¿Quién se da cuenta? ¿Y otro número ahí? El menos dos. Claro. Porque menos dos elevado al cuadrado. Le restas cuatro. ¿Esto te sale cero o no? Sí, profesor. Ah. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Tú dirás. ¿Qué te pareció? ¿Entendiste o no entendiste esa partecita? Sí se entendió, profesor. Sí se entendió, profesor. Te das cuenta. Te das cuenta ahora que, o sea, ya no es tan sencillo, ¿no? Como ponerle uno, uno y pasar. No. Ahora, analiza. Eres más minucioso, observador. Y dices, mira, ese detalle no se me hubiera ocurrido. ¿Verdad? Ah. Profesor, entonces abajo hagamos lo mismo, profesor. Claro. Para todo X que pertenece a los reales, ¿menos quién? A ver, ¿qué valor le das a X? De tal manera que elevado al cuadrado más dos, te salga cero. ¿Habrá algún valor? Entonces, para ello tú dices, para que salga cero, esto de acá tendría que salirme a menos dos. ¿Cuánto tendría que ser X para que elevado al cuadrado me salga menos dos? No hay, pues, chico. No hay, profesor. Sí, a X, en fin, sería, no sé. Ahí nomás. Así nomás. No importa qué valor le des a X, elevado al cuadrado sumado con dos nunca va a ser cero. Como no va a ser cero, elevado a la cero te va a salir uno y no hay problema. Todo es peligro. ¿Ya? Pregunto, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Según yo, sí se perdió. No, no, a ver, este sustento. Sí, profesor. Me gustó, ¿verdad? Ya. ¿Quieres ver algo más sorprendente todavía? Uy, profesor. Me asusta, profesor. A ver. Miren, chicos. Ya, acá, nuestra definición, nuestro teorema dice que todo número elevado a la cero es uno. Ya. Ahora que vas a volver al colegio en marzo, pregúntale a tu profesor lo siguiente, ¿ya? ¿Qué cosa, profesor? A ver, dice acá, cualquier número real. No sé, por ejemplo, el número cuatro elevado a la cero. ¡A ver, Angelita! A ver, Angelita. Ya, ahora sí. Cuatro elevado a la cero. ¿Cuánto es? Uno. 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 Uno, profesor. Uno. Claro, profesor, pero mi profesor me va a decir uno. Lo que tú le vas a preguntar después de eso es, ¿por qué? ¿Por qué es uno? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién dijo que debe ser así? No creo que tu profesor te responda y te dice, bueno, así es el teorema. Así está en internet, así está en los libros. Así me enseñaron y así lo aprendes tú. Un profesor normal te podría responder así. Como ya te dije, yo no soy normal. Así que aquí vamos a probar que cuatro a la cero te sale uno. ¿Quieres ver? A ver, vamos. A ver, profesor, quiero ver eso. Quiero ver eso. Me intriga mucho ya. Para esto necesito recordar algo. ¿Qué pasa, profesor? Tú recuerdas, tú recuerdas si tenías un número B elevado a un exponente M sobre un número B elevado a un exponente M. ¿Qué se hacía? Sí, profesor. Este M por N se multiplicaba. Se restaban. Se restan los exponentes. E elevado a la L. Se resta. Se resta, sí, Ana. Ya, vamos a aplicar esta propiedad, pero al revés. ¿Cómo al revés, profesor? Si yo veo un número elevado a una resta, a una diferencia, eso vino de una división donde las bases son iguales. Ah, ya, profesor. Ya, pero exactamente no sé qué es lo que quiero hacer aquí, profesor. Ya, lo que voy a hacer es una serie de operaciones y al final me tiene que salir uno. Para que efectivamente cuatro a la cero sea uno, pues. Uy, profesor, que simplemente no va a reemplazar en la fórmula. No, pues yo tengo que probarles a ustedes para que tú me creas. Sí o no. Para que diga, ah, profesor, sí, sí nos está enseñando, ¿no? A ver, observa lo que voy a hacer. Cuatro elevado a la cero. Dime una cosita. El cero que aparece ahí, yo lo podría reemplazar por dos menos dos. ¿Estaría bien? Sí, profesor. Y luego tú observas y dices, profe, yo tengo un número elevado a una resta, a una diferencia. Eso vino entonces de qué? Vino de una división. Vino de un cuatro cuadrado sobre cuatro al cuadrado. Y donde tú comienzas a emocionarte y dices, profesor, cuatro al cuadrado, dieciséis. Y abajo cuatro al cuadrado, dieciséis. Y dieciséis, entre dieciséis, ¿cuánto es? Uno. Uno. Y ahí está la justificación, chicos. ¿Qué te parece? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor, qué chévere. Ahora sí, profesor, ya estoy. Podría volver a explicar, profesor. Claro, claro que sí. Muy bien. Aplicamos la gema del tiempo entonces. Mira, mira, mira la gema del tiempo. Ahí está. Ya. A ver, señorita, observe. Tengo cuatro a la cero. Yo lo único que hice fue, escribo el cuatro, normal. Y en lugar de colocar de cero, yo le escribo dos minutos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Sí. Ya, ahora, cuando yo observo una resta, observo una resta, eso lo puedo colocar en una división, pues. Sí, o no. Ah, ¿verdad, profesor? Entonces, cuatro elevado a la dos menos dos, eso vino en realidad de un cuatro al cuadrado sobre cuatro al cuadrado. Ya el resto es, pues, operativo nada más. Cuatro al cuadrado de dieciséis. Abajo también dieciséis. Y dieciséis entre dieciséis. Entonces, uno. ¿Se entendió ahora, sí? Sí, profesor, gracias. Ahora, chicos, les voy a agradecer infinitamente porque es la única manera donde los maestros podemos crecer académicamente, enriquecernos, podríamos aprender más, subir más nuestro nivel en base a las preguntas que ustedes hacen. Yo jamás me voy a molestar si ustedes me ponen en un aprieto, por ejemplo, ¿no? Me preguntan algo que yo no lo conocía. Y cuando yo no lo conozco, no lo sé, te lo digo, ¿no? Juanito, agarra, agarra, no lo sé. Agradezco por la pregunta. La próxima clase te respondo. Es una tarea para mí, ¿verdad? Cierto. Entonces, ustedes traten de ser así. Tipo, no te, ¿cómo te puedo decir? No te conformes con lo que el profesor te da. Busca más. Investiga más. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser ahora, profesor? Porque como que lo veo que va a ser algo más. Así es. ¿Qué va a ser, profesor? Lo que sucede es que ahora mi pregunta sería, ¿no? Profe, acaba usted de probar que cualquier número, porque tú le cambias de cuatro por un ocho, por un mil, va a ser lo mismo. Elevado a la cero, siempre te va a salir uno. Bueno, la pregunta es, ¿por qué cero a la cero no sale uno? O sea, en ningún momento, nadie puso que cero a la cero no es uno. Pusieron que es no determinado. Dime, Daniela. Sí, profesor, yo creo que eso es porque el cero no tiene valor, no vale. Y sale elevado a cero tampoco tiene valor, así que es indeterminable. Ya, pero si yo le coloco, por ejemplo, un cero a la cuarta, eso sí existe. Cero a la cuarta, eso es un cero por cero por cero por cero y sale cero. Cierto, sale cero. ¿Y por qué cero a la cero? No, o sea, ¿por qué, profesor? Ese tipo de preguntas te tienes que hacer. ¿Por qué? Busca la respuesta. Ya, entonces. Yo voy a hacer lo siguiente. Tengo cero a la cero. Yo les voy a probar a ustedes que cero a la cero es indeterminable. El produidor es un interés. Ya, el procedimiento es casi lo mismo. Mira, coloco cero aquí y este cerito del exponente le coloco como un tres menos cuatro. Por ejemplo, puede ser cualquier cosa, ¿ya? Y esto vino entonces de un cero al cubo sobre un cero al cubo. Claro, la pregunta es, ¿y cuánto es cero al cubo, profesor? Cero por cero por cero. 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 Cero por cero por cero. Cero. ¿Y cuánto es cero entre cero? Cero. Cero, pues, es cero. Claro, porque cero por cero es cero. Ah, profe. Entonces, ¿por qué le ponen indeterminado si sale cero? Es que también te puede salir uno. Porque uno por cero es cero. También te puede salir dos, porque dos por cero es cero. También te puede salir tres, porque tres por cero es cero. También te puede salir raíz cuadrada de dos, porque raíz de dos por cero es cero. Entonces, ¿cuál es su valor? Te das cuenta que no lo podrías precisar. No lo podrías determinar porque hay mucho. Entonces, por eso le colocan indeterminado. Entonces, ¿por qué no sabría precisar? Exacto. Bien, chicos. Mi intención no es confundirles. Al contrario, es aclararles y quizás sembrarles alguna duda para que ustedes tengan algo que investigar. Sus clases no deben terminar dentro del horario que tiene la academia. No, ustedes por su cuenta deben armar un horario, ¿no? Armar un horario ahí. Seguirá avanzando en base a ese horario. El propio horario, tu ritmo. Tú te pones los límites. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Preguntas aquí, por favor. A ver, consultas. Profesor, por favor, ¿podría volver a explicar? ¿Qué parte? Todavía sigue. El del cero. ¿Ya? Mira, entendiste el cuatro a la cero. Es lo mismo, el mismo procedimiento, ¿verdad? Aquí arriba le puse tres menos tres. Luego lo puse como una división. Operé cero al cubo, es cero. Y abajo cero al cubo, es cero. Cuando tú divides, cuando tú divides, por ejemplo, seis entre dos, esto te sale tres. ¿Por qué? Porque tres por dos te sale seis. Sí, Ana. Está en lo mismo. Cero entre cero sería cero. ¿Por qué? Porque cero por cero es cero. Sí, pero que también puede ser uno. Porque uno por cero es cero. Dos por cero es cero. Tres por cero es cero. Raíz de dos por cero es cero. De ahí, muchos infinitos. ¿Vale? Por eso no podría determinar cuánto. ¿Está bien? ¿Ahora sí? ¿Lo tienes? La veinte. Sí, profesor. Muchas gracias. Exponente negativo, profesor. Uy, a ver, ¿de qué trata? El exponente negativo simplemente es invertir. ¿Cierto? Lo invertimos nada más. Mira, tres quintos a la menos dos. ¿De acuerdo, profesor? Eso sería cinco tercios. Y ahora se convierte en positivo. Listo. Profesor, acá está fácil. Acá yo le entiendo porque, bueno, acá tengo una fracción. Pero acá yo no tengo una fracción. Mentira. Debajo del tres hay un número. Es el uno, ¿sí? Tres entre uno a la menos dos. Ahora, ¿quién sería? Un tercio al cuadrado. Menos cuatro a la menos tres se invierte. Sería menos un cuarto al cubo. Debajo del X cuadrado más cinco hay un uno, ¿sí? Entonces sería uno sobre X al cuadrado más cinco. Todo al cuadrado. Esto de aquí también sería igual. Uno sobre X al cuadrado menos treinta y dos. Y todo esto elevado al cubo. Era así entonces, ¿no? Creo que acá no hay complicación, ¿verdad? Sí se entiende, ¿no? Se invierte nada. ¿Cierto? Y ahora, chicos, solamente una observación. Si tuvieras dos a la menos uno, un medio. Siete a la menos uno, un séptimo. Cinco a la menos uno, un quinto. ¿Ya? No lo olvides. Esto para hacer los cálculos rápidos. Sobre todo él, mira. Dos a la menos uno, un medio. Entonces, rapidito, ¿ah? Para ver los ejercicios. Bien, profesor. Producto de bases iguales. Habla. ¿Qué se hace con los exponentes? A ver. Se suman. Se suman. Claro que sí. Producto de bases iguales. Se pone una misma base y los exponentes se suman. Exacto. Gracias. Dos a la cuarta por dos elevado al cuadrado. Esto sería simplemente dos elevado a la cuatro más dos. Y esto sería cuatro más dos. Dos a la cuarta. Ya está. No hay problema. Ahora, chicos, acá les vamos a mostrar lo que son los famosos artificios. ¿Cómo así, profesor? Si tú encuentras, si tú encuentras, por ejemplo, ¿no? Un dos a la M más tres, por ejemplo. ¿Estarías de acuerdo que esto de acá yo lo puedo separar como un dos a la M por dos al cubo? ¿Qué dices? Sí. 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 Claro que sí. Entonces, estamos aplicando la propiedad, pero al revés. Siguiente. Si tú tienes acá X a la M más cuatro, esto sería X a la M por X a la cuatro. Esto de acá, que no te asuste la base, la base normal, pues no, es un X cuadrado más uno, y va a estar elevado a la X cuadrado por, y acá, X al cuadrado más uno, va a estar elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Cómo está? Mira, nada más. Profesor, aquí cómo sería, mira, X al cuadrado menos uno, elevado a la X al cubo por, X al cuadrado menos uno, elevado a la X al cuadrado por, X al cuadrado menos uno. Es una resta, debe ser una división. No, tú puedes colocarlo aquí arriba normal, no pasa nada. Sí, claro. Y luego tienes producto de bases iguales, se suman X al cubo más X al cuadrado más menos dos, que queda menos dos, porque está ahí. ¿Ya? Muy bien. Y si tenemos una división, en vez de sumar, ahora le restamos. Quedándote aquí, entonces, tres elevado a la cuatro menos dos, y te quedaría aquí cuatro menos dos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y lo mismo, X a la X menos tres, ¿de dónde vino, profesor? Eso vino de un X a la X sobre X al cubo. ¿Correcto? Ya. Acá, mira, tenemos la misma base. Entonces hay que restarlo nada más. Sería así, mira, X al cuadrado. Más uno, elevado a la X al cubo menos X al cuadrado menos dos, y le restamos, un paréntesis ahí, X al cubo menos dos X al cuadrado menos dos. Veamos. Veamos, veamos aquí, ¿qué nos quedaría? X al cubo menos X al cuadrado menos dos, el menos ingresa, sería menos X al cubo, más dos X al cuadrado, más dos. Y podemos notar. Y podemos notar X al cubo menos X al cubo menos dos, más dos. Se cancela. X al cuadrado más uno, elevado. menos X al cuadrado, menos X al cuadrado, más dos X al cuadrado, creo que todos coincidimos en que simplemente sería un X al cuadrado. Y ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profesor. Profesor, el último podría volver a repetir. Ah, claro que sí. Lo único que hemos hecho es esto, mira, he colocado la misma base aquí, y he restado, he restado todo esto, que es el exponente de arriba, menos todo esto, el exponente de abajo, mira. A ver, mira, creo que, perfecto. El menos, cuando ingresa, le cambia el signo. Acá está, sería ahora menos X al cubo, más dos X al cuadrado, más dos. X al cubo menos X al cubo, acá está, X al cubo menos X al cubo, se cancela, señora. Menos dos, más dos, se cancela. Se quedaría menos X al cuadrado, más dos X al cuadrado. Es como si tuvieras menos una manzana, más dos manzanas. O al revés, dos manzanas, menos una manzana, te queda una sola manzana. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí lo tenemos. Sí, profesor. Vamos a ver. La potencia de una multiplicación. Muy bien. Creo que todos entendemos aquí que este exponente se reparte, ¿no? ¿Cierto? Afecta a cada uno. Y ahí está. A la N por B a la N. ¿Cómo sería aquí entonces? ¿Cómo sería? X elevado... X elevado a la quinta por X elevado a la quinta. Por Y elevado a la quinta. Nada más. Listo. Ya, profe. Ahora, acá que tenemos... X a la cuarta por Y a la cuarta por Z a la cuarta. Es un realidad. ¿De dónde viene? Eso en realidad. Paréntesis X por Z. X por Y por Z, cierro paréntesis, elevado a la cuarta. Toma tu like. Excelente. Excelente. Muy bien. Un like. Ya. Dos B al cubo. Vamos. Acá sería entonces así. Dos al cubo por B al cubo. Dos al cubo. Tú ya sabes que es un ocho. Y esto por B elevado a la cuarta. Ahí está. Como yo tuve clases con ustedes desde la semana pasada. ¿Se acuerdan cuál es la tarea que les dejé? A ver quién recuerda. Están atentos. Yo creo que no recuadro, profesor. Les pedí que se memorizaran algo. Y ahí está. A ver qué cosa es. Nada, tampoco. Les pedí que se memorizaran los cuadrados. Del 1 al 20. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta 20 al cuadrado. Y también que se memorizaran las potencias del 2. Del 2 a la 1, 2 a la 2, 2 al cubo, hasta 2 a la 12. Mira, no, pero eso me va a servir. Mucho. Mira, ¿quién tienes aquí? 16. ¿Quién es 16? A ver, ¿quién se da cuenta? 4 a la cuarta. 4 por 4. No, 4 por 4. Sí, pero... 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. 16 por X al cuadrado. A la 4. 2 a la cuarta. Es 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. Por eso les dije, memorícense, por favor. ¿Ya ves? Ya están teniendo problemas. Y aquí por X a la cuarta. Ahora, 2 a la cuarta por X a la cuarta. Allá, esto vino de un 2X y todo a la cuarta. Nada más. Ya, profesor. Muy bien. ¿Se entendió ahí? Sí, profesor. Profesor, explique. No, la última, por favor. Claro que sí. A ver, pregunté, ¿no? ¿Quién es el 16? Bueno, el 16, profesor, es un 2 por 2 por 2 por 2. O un 4 por 4, si quieres, ¿no? Pero el 4 se separa como un 2 por 2, 2 por 2. A ver, dime, Santiago. Entonces, profesor, el 4 afecta al 16 y al X. Pensé que solo en el paréntesis. Ah, ya. Ya. Es bueno, es bueno saber sus observaciones y sin duda, chicos. Yo tengo esto. Así. El 4 está afectando solamente a quién. Solamente al X. No a la X. Ojo. Lo que yo estoy haciendo es convertir, transformar, darle forma a este 16. Y me doy cuenta que el 16 es un 2 elevado a la 4. Y él se está multiplicando por un X a la cuarta. Y ahora sí puedo observar los mismos exponentes. Ah, entonces, este es un 2X. Ah, 4. Ahora creo que sí está mejor, ¿no? Ahora sí se entendió. Sí. Sí, profesor. Ah, ya. Esto de aquí, chicos, se le llama artificios. O sea, nosotros les damos las propiedades, los teoremas, pero la forma en la que la vas a utilizar va a depender mucho de ti, de tus habilidades. Evidentemente, yo te voy a mostrar cómo los hago yo. Pero eso no quiere decir que tú lo tienes que hacer igualito, igualito. Ese tiempo donde el estudiante tenía que copiar exactamente lo que hacía el profesor. El tiempo ya acabó. Ya no existe. Así no se hace. ¿Por qué? Porque si yo te digo que tú hagas exactamente lo mismo que yo hago, te estoy poniendo un límite, te estoy poniendo un tope. O sea, te estoy diciendo que tú no puedes o no tienes la capacidad de imaginar más que el profesor. Y eso es falso que ustedes en algún momento me van a superar. Y eso solamente se hace cuando yo les doy esas herramientas para hacer. ¿Ya? Entonces, ya saben, yo nunca me molestaría, ¿no? Yo enseño también en colegio. Yo al estudiante no le digo, ¿no? Yo te enseñé de esta manera, esta es la solución. ¿Por qué tú lo hiciste de otra manera? Eso está mal. Yo he visto profesores que hacen algo. Yo los ayudo, los felicito y le agradezco que me haya mostrado una solución diferente. ¿De acuerdo? Entonces, las capacidades que ustedes tienen es propio de cada uno. ¿Ya? Sus habilidades en este caso. ¿Cómo combina las propiedades del problema? ¿Ya? Bien, profesor. Acá tenemos algunas propiedades. Ya sabemos que el exponente afecta arriba y abajo. Normal. No hay problema. ¿Cuándo es el exponente negativo? Se invierte nada más. A ver, yo hago estos dos. ¿De acuerdo? Eh, profesor, x al cubo entre y al cubo. Ah, pues, profe. Eso vino de un x entre y. Y todo. Al cubo. O sea, es esta propiedad. Pero al revés, Siana. Ah, ¿verdad? Pues, este de acá se distribuye. Sería un 2 al cuadrado sobre un 3 al cuadrado. Ahora, 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. Y ya está. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí. Podríamos aplicar. A ver. La división de bases iguales. Los exponentes se restan. Mucho cuidado acá. Mira, sería 30 menos. Este es de la propiedad. Ahora, aquí es menos 20. Ahí está. Y todo esto está siendo elevado al cuadrado. Muy bien. Acá, ¿cómo te quedaría? Menos por menos es más. 30 más 20. Esto sería 50. Y todo esto elevado al cuadrado. Ahora, como todavía no aprendí lo que es potencia de potencia. Entonces, puedo aplicar mi definición. Este exponente me dice cuántas veces debo multiplicar. La base. Eso quiere decir que 2 elevado a la 50 por 2 elevado a la 50. Sería el desarrollo. Ahora, tengo producto de bases iguales. ¿Qué hago con los exponentes? Lo sumo. 50 más 50. Bien. Esta sería mi respuesta. ¿Ya? Entonces, chicos. Ustedes. Ustedes desarrollan esas habilidades. Acá tienes uno para que te dividan. Bien, profesor. ¿Qué más? Justamente ahí está, mira. Cuando tú tienes la famosa potencia potencia. O exponente del exponente. X a la n. Y todo esto a la n. Mira. ¿Qué se hace con los exponentes? Se multiplica. Acá tienes 3 al cuadrado y todo al cubo. Guau, profe. Eso simplemente es un 3 elevado a la 2 por 3. O sea, 3 elevado a la. Sexta. A la sexta. Aquí. ¿2 a la cuánto? Vamos. A la 24. 2 a la 24. Y, profe, ¿y acá? ¿Cómo es? Acá lo que vamos a hacer es al revés. O sea, X al cuadrado más 1 elevado al cubo y todo elevado a la X. Ah, ya. Al revés, ¿no? A ver aquí. Bueno, acá no hay problema, ¿no? Acá sería así. 2X elevado a la 2X por 4 por 3 cuartos. Si se cancela, se cancela 4. Muy bien. Y aquí tendríamos 2X elevado. 2X por 3. Eso sería un 6X, ¿no? Y lo podríamos dejar así. Indicado nada más. Listo. Ya, profesor. Queremos ver ejercicios. Oye, acá hay uno más. X elevado a la A por Y elevado a la B y todo eso a la N. Ya, según la propiedad, este exponente afecta a cada uno. Quedándote así, mira. X a la A elevado a la N por Y a la B elevado a la N. Y acá tendría potencia y potencia. Sería X a la A por N por Y elevado a la B por N. Justo lo que aparece aquí. Pero para evitar que hacer todo esto, mejor de frente, multiplico ellos. Cierto, cierto. Tú multiplicas directo, entonces esto sería X elevado a la 5 por 7. Y por Y elevado a la 4 por 7, 28. Acá sería X a la cuánta, profesor? A la 1. Por A a la sexta. La sexta. Por C. A la 4. Aquí, profesor. Aquí sería A entre B elevado a la cuarta, solito. Y por C elevado a la N por 4. Esto se distribuye. Sería A a la cuarta sobre B a la cuarta por C elevado para que se vea bonito a la 4N. Muy bien. Aquí, a ver. X a la cuarta al cuadrado. Eso sería un X a la 8. Por Y menos 1 al cubo al cuadrado. Eso sería a la 6. Z al cuadrado más 3. Acá su exponente es 1. 1 por 2. Ahí está, muchachitos. Creo que ya con esto es suficiente las propiedades. A ver. Sí, al fin. Ya, habla. ¿Estás listo para desarrollar los ejercicios, sí o no? Sí, perfecto. A ver, vamos. Confirma, confirma. Sí, perfecto. Sí, perfecto. A ver. 27 elevado a la 2A más 5 terces. Perfecto. Sobre 9 elevado a la 3A más. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo sería esto, profesor? El 27, acá está el 27, está siendo elevado a la 2A más 5 terces. Pregunto, ¿quién es 27? A ver. 3 al cubo. 3 por... 3 al cubo. Listo. Abajo tenemos 9 elevado a la 3A más 2. Pero, ¿quién es el 9? 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado. 4 cuadrado. Vamos por aquí ahora. Si nosotros aplicamos nuestra propiedad y decimos, ¿no? Potencia de potencia. Entonces, este 3 tendría que multiplicar a todo ello. O sea, que andate así, mira. 3 elevado a la 3 por 2A más 5 terces. En la parte de abajo sería igual. 3 elevado a la 2 por 3A más 2. Muy bien. Acá sería 3 elevado. Cuando ya ingresa a multiplicar, esto sería 6A más. 3 por 5 tercios. Vamos, ¿cuánto es 3 por 5 tercios? 5 nada más. 5. En la parte de abajo sería 3 elevado a la 2 por 3A. 6A más 2 por 2. 4. Ahora, tienes una división de bases iguales. ¿Qué se hace con los exponentes, profesor? Se elimina. Se resta. Se resta. 6A más 5. Menos. 6A más 4. 6A más 4. Por aquí sería 3 elevado a la 6A más 5. El menos ingresa y le cambia el signo. Quedándote entonces. Entonces, el 6A y menos 6A se cancelan y te quedaría 5 menos 4. 1 y 3 a la 1. 3. Esto sería mi respuesta. A ver, chicos, ¿qué les pareció? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Vamos. A ver. ¿Cómo sería aquí? ¿Cómo sería esto? Mira, yo puedo hacer algo extraordinario aquí, pero no sé si ustedes estarían preparados. ¿Qué profesor? ¿Se acuerdan de los artificios? Aquí hay un artificio bien chévere. Mira. Lo voy a poner de forma directa, ¿ya? Si tú tienes, por ejemplo, 2 a la menos 2 por 4 entre 5 por 7 a la menos 1, por ejemplo. ¿Ya? ¿Sabes? Tú puedes cambiar. Acá voy a poner al artificio ya. Tú puedes cambiarle del lugar. O sea, este factor, si tú quieres, lo mandas abajo. Lo puedes poner abajo. Así como así. De cierta manera. Porque si tú lo mandas abajo, lo vas a colocar, pero le vas a cambiar el signo de su exponente. Si acá es menos 2, acá será más 2 o 2 simple. ¿De acuerdo? Ahora, abajo yo tengo el 5 por 5. Ahí está. Por 7 a la menos 1. Sí, profe. Pero de repente yo no quiero, pues, el 7 a la menos 1 abajo. Yo lo quiero mandar arriba. Mándalo arriba. Ponle arriba. Pero ya no va a ser menos 1. Sino más 1. Profe, aquí arriba yo tengo un 4 al cubo. Y de repente tú no lo quieres arriba. Mándalo abajo. Quería 4 elevado a la cuánto. Ya no va a ser más 3. No va a ser menos. A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Se entendió eso o no? Sí, profe. No vino mucho, profe. Acá lo vemos, ya. Acá, señorita. Mira, mira, por favor. Acá lo vamos a ver. A ver, profesor. O sea, usted lo que está diciendo es que yo lo puedo mover a mi conveniencia o como yo quiera. ¿Sí? Lo puedes poner arriba, abajo, no importa. Solamente que cuando lo trasladas, le cambias el signo de su exponente. A ver, profesor. ¿Qué está diciendo entonces? Este 4 a la 1 medio, todo este bloque. Elevado a la menos 1, yo lo puedo poner arriba y con el signo cambiado el exponente. Esto sería 4 a la 1 medio, elevado a la 1. Cambia el signo. Profe, este 3 a la menos 2, ¿lo puedo llevar arriba? Por supuesto. Pero ahora sería 3 al cuadrado. Este 2 por 3 al cuadrado, a la menos 1, ¿lo puedo llevar abajo? Sí. Sí se puede, profesor. Por 3 al cuadrado. Pero ya no sería menos 1. Sería menos 1. Y con eso se acabó el asunto. A ver, 4 a la 1 medio. ¿Qué cosa es 4 a la 1 medio, chicos? Raíz de 4. Raíz cuadrada de 4. 2. Muy bien. Raíz de 4 por 3 al cuadrado, lo puedo dejar indicado. 2 sobre 2 por 3 al cuadrado. Pregunto, ¿cuánto es raíz cuadrada de 4? 2. 2 por... 2 por raíz. Profesor, eso creo que si no me equivoco es 1. Ah, ya 2. Sí, son 1. Claro, claro. Si tú quieres, opéralo, mira. Si quieres, opéralo, ¿ah? Aunque no, quiero que te acostumbres a esto. Si tú ves dos factores iguales, arriba y abajo, cancelas. Profe, 3 al cuadrado, 3 al cuadrado también se va. Profe, no hay nada. Bueno, en realidad solamente te quedaría quién. Uno por ahí, ¿no? Uno sería tu respuesta. Ahí está, muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Excelente. Y ya. A ver. ¿Qué tal?